El que viene, aleluya, vamos a estar atentos hermanos, bendito es el nombre de Cristo que nos hable el Señor a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, si algo no le agrada al Señor que nos hable y se hable y se hable y se hable, para eso estamos aquí ¡Vive Jehová, aleluya! ¡Santo eres! Bendito es Dios Con ese mismo gozo hermanos, sigamos escuchando lo que Dios va a decir a nosotros el día de hoy Así que estoy contento hermanos de estar con ustedes por primera vez en este precioso lugar y ser el indicado de compartirles la palabra de Dios Y no les pregunto si quieren escuchar la palabra porque hay gente endemoniada que cuesta el día de hoy que por más que se les predique, nunca van a cambiar Miren, no vaya a ser usted, hace unos días fui a Córdoba, Veracruz y se me acercó una viejita remañosa hermanos Tenía como unos 75 años la vieja remañosa, pelona, pintada y empantalonada Y se me acerca la viejita y me dice, hermano pastor, todos los días miro sus predicaciones y no me pierdo ni una de ellas Y yo dije, bueno, ¿cómo es que escucha predicaciones? Y esta sigue siendo la misma vieja mañosa Hermano, que a usted no sea de aquellos que le guste la palabra Ahora, seamos de aquellos que vivimos la palabra de Dios ¿De qué sirve que a usted le guste la palabra si no cambia? Miren, joven No seamos oidores, seamos hacedores de la palabra Y de eso vamos a hablar el día de hoy Vaya rápido a la Biblia hermanos, porque el tiempo es apremiante Apremiante, bendito sea Dios Gracias a Dios que ustedes tuvieron, como dice Deuteronomio 23.1 Los testículos en el lugar para hacer esta actividad Porque ahorita hay muchos pastores que están como aquellos perros con la cola entre las piernas Que no salen por miedo a que les pegue el coronavirus Y como saben los desgraciados que si se mueren van para el infierno hermano Pero que bueno que usted se hizo presente Y si nos pegue el coronavirus y nos mata Para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia es Segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17 Ya usted conoce ese versículo Tal vez ha escuchado esta palabra por ahí en las redes sociales Hoy la va a escuchar en vivo esta bendita palabra Dios bendiga a todos aquellos pastores que aman la palabra Y que hoy están presentes en este lugar Que bueno que usted también trajo a las ovejitas a comer palabra pura No comida chatarra ni sintética Palabra pura mis hermanos Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Pastor local, siervo, Dios le bendiga Gracias por esa confianza de traérseme a este lugar Así que busque despacito mi hermano Segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17 ¿Lo tiene hermano? Ok, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Dice su Biblia y la mía así De modo que si alguno está en Cristo ¿Qué dice? Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron ¿Y aquí cuántas? Todas Son hechas Nuevas Sientes hermano por favor No sé cuánto tiempo para predicar pastor Casi normalmente en Guatemala dan 30, 35, 25 minutos ¿Aquí no me dijeron cuánto? Gracias hermano Muy bien mis hermanos Así que vamos a compartir un momento esta palabra Que bendiga los hermanos que vinieron de lejos Yo sé que hay hermanos que vinieron de lejos a escuchar palabra No vinieron a verle la cara a Carlos Rivas Porque ya creo que ya me han visto la cara en el Facebook Sino que vinieron a escuchar palabra de Dios Y se cumple lo que dijo Cristo Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia porque ellos serán saciados Muy bien mis hermanos vamos a hablar un momento de esta palabra ¿Cuántos creen que el evangelio de Cristo cambia por completo? No, no, no ¿Cuántos creen que el evangelio de Cristo cambia por completo? Ese es el evangelio mis hermanos Y hoy vamos a hablar de este tema Mis hermanos que se titula La nueva criatura en Cristo Jesús Bendito sea Dios Pero déjenme explicarle tantito esto Para que vayamos encajando en el tema ¿Quién escribe esta carta mis hermanos? Fue el apóstol Pablo Por cierto ustedes conocen la historia Era un perseguidor de la iglesia Un hombre mis hermanos celoso De las doctrinas, de las costumbres que ellos tenían Como hoy en día hay gente que cela más Las costumbres de esta tierra Que no la palabra de Dios Hay gente que defiende más Los mandamientos de hombre Que no la palabra de Dios Por eso cuando se predica de Navidad Día de la madre y día del padre Y de todo ese basural del diablo ¿Cuántos hijos del diablo Empiezan a relinchar? Porque empiezan a defender costumbre De hombre y no palabra de Dios Y Cristo dijo Hipócrita Has dejado a un lado La palabra de Dios Por seguir doctrina Y mandamiento de hombre Pero el hombre y la mujer Que ya nació de nuevo No defiende doctrina de hombre Defiende la palabra de Dios Porque Pablo dijo Fuimos puestos Para defensa del evangelio Pablo era un tremendo perseguidor de la iglesia Pero de repente un día Tuvo un encuentro glorioso Con Cristo Jesús Donde Cristo Tuvo que tratar duramente con este hombre A fin de hacerlo entender Que no era la costumbre La enseñanza que le habían dado Sino lo que Dios decía A través de su palabra En Gálatas capítulo 2 Versículo 13 Ahora Pablo dice Ustedes han escuchado la conducta Que yo antes tenía Porque una cosa te voy a decir Siervo amado Cuando tú y yo somos cristianos Y fuimos lavados Con la sangre del cordero No necesitamos andar gritando y diciendo Yo soy cristiano Yo soy hijo de Dios Es nuestra conducta Es nuestro comportamiento El que habla por nosotros ¿De qué sirve que tú digas Que eres un cristiano? Si tu conducta Está diciendo lo peor He escuchado a esta gente Que dice Yo soy cristiano Pero su conducta Dice lo contrario Aleluya Se va a poner bueno hermano Bueno ya se puso bueno A hoy el apóstol Pablo Mis hermanos Está escribiendo esta carta Obvio Inspirado por el Espíritu Santo Y está diciendo De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura Iglesia ¿Sabía usted que el evangelio Es similar a una metamorfosis? Es similar a una metamorfosis ¿Sabe que es una metamorfosis? Una metamorfosis Es una transformación Completa Que lleva aquello Esto O el otro Por ejemplo Déjeme que le explique esto De lo que es una metamorfosis ¿Sabía usted que una mariposa Para poder ser una mariposa Primero tiene una metamorfosis? Aquella mariposita preciosa Que usted mira que vuela No nace siendo una mariposa Nace siendo un gusano Un gusano no sé Tal vez usted lo mira feo Horrible No sé cómo Lo ve Pero de repente Aquel gusano se pega En una rama de un árbol Con un tremendo Cascarón Una cáscara así Que lo cubre Una cubierta Y ese animalito Dentro de ese cascarón Empieza a tomar una Metamorfosis De repente Le salen antenitas De repente Le van saliendo las alitas Y aquel gusano feo Que usted antes veía Ya no es un gusano Sino es un animalito precioso Que ahora tiene alas ¿Qué pasó con este gusano? Tuvo una metamorfosis Lo he dicho también El sapo ¿Cuántos conocen los sapos? ¿Sabía usted que el sapo Para poder ser sapo Tiene una metamorfosis Tremenda Mis hermanos Lo que Dios hace? La mamá zapa Obvio Pone los huevecillos En el agua Y son unas cositas negras De repente Esos huevecillos Revientan Y nace un animalito Que no tiene Ni cintura Ni buche Ni cabeza Sino que es una cosa Como ovalada Que lo único que tiene Es una colita Y de repente Ese animalito Le empiezan a salir patitas Y de repente Ese animalito Se le corta la cola Y le salen las patas Y ahora Ya no es aquel animalito Redondo Sino ahora es un sapito Que anda por ahí Brincando Sufrió Una metamorfosis Que te doy a entender Con este mensaje Que antes usted Yo no sé Qué tipo de persona Usted fue Si fue borracho Homosexual Prostituta Delincuente Sicario Eso no importa Lo que importa Es que cuando venimos A Cristo Jesús La religión No lo hace Alcohólicos Anónimos No lo hace Es Cristo Jesús El que transforma Al homosexual Es Cristo Jesús El que transforma A la prostituta Es Cristo Jesús El que hace Una nueva criatura Yo he escuchado Gente que dice Le dice a la hermana Hermana Y porque ella no se pinta La cara hermana Tan bonita Que usted se miraba ¿Qué? Ya le hizo caso A Carlos Rivas De seguro Dicen los endemoniados De seguro Que Carlos Rivas Ya te lavó la cabeza Y por eso ahora Le dicen a la mujer Ya no te pintas la cara No mamita No fue Carlos Rivas Quien le lavó la cabeza Es la palabra La que transforma Es la palabra La que hace nueva criatura A la persona Y es la palabra La que nos da entender Quienes somos ahora Pero eso sí Mis hermanos Cuando la palabra Entra Y el Espíritu Santo Entra A esta persona Y hace un cambio Total Por eso yo no creo En aquel evangelio Que muchos endemoniados Predican Aquel evangelio De que Dios Solo cambia el corazón Aquel evangelio De que Dios Solo cambia Lo de adentro Esa es una vil mentira Que el diablo ha metido Yo entiendo Y conozco Que el evangelio Que predicamos Primero te cambia Por dentro Y lo que está por dentro Se refleja por fuera El evangelio que predicamos Es un evangelio Que cambia Por dentro Y que te cambia por fuera Y aquí van a empezar Algunos a relinchar No dice muy extremista Ese hombre Muy legalista Ese hombre Y sabe que dice Muchas endemoniadas Y me lo dijo Hace tres días Me lo dijo alguien Hermano pastor Dijo una vieja chiflada Por allá Y de que sirve Que yo ande Con una gran falda Arrastrando el suelo Y limpiando el suelo Si mi corazón Está podrido Mire que terrible excusa Que la gente busca Y si usted sabe Que su corazón Está podrido Porque no le dice a Dios Que le arranque Ese corazón podrido Pero que no sea la excusa Para que usted ande Como que fuera Prostituta en las calles Que eso no sea excusa Para que usted ande Enseñando Sus vergüenzas en la calle Dígale a Dios Que le cambie por dentro Y después Será por fuera Lo que usted va a reflejar Pero si por fuera Usted está más perdido Que el diablo Imagínese Cómo está por dentro Por eso Jesucristo Le pegó un filazo A los fariseos Cuando le dijo Escriba así fariseos Hipócritas Cambien primero Por fuera Por dentro Y cuando cambien Por dentro Se va a reflejar Por fuera Porque hay gente Que está revesada Cambia por fuera Pero no cambia por dentro La señora Ana con la falda Más larga Que existe en la tierra Pelo largo Lengua larga Y es la vieja Más chismosa De la colonia Pleitista Celosa Con el marido ¿Y de qué sirve que nos dé La gran falda En la calle? No, no Hermana Hay que tener mucho cuidado No caer en la hipocresía Es cierto Si usted por fuera Está marcando Y mostrando santidad Pero lo más importante Es que usted empiece Por dentro Empiece por dentro Y cuando usted cambie Por dentro Eso entonces Lo va a empezar A reflejar por fuera Para que no caiga Es la hipocresía Poco a poco Vamos a ir diciendo Menos a menos Porque hay gente Que está igual que Saúl Saúl estaba bien Endemoniado Que cuando se tocaba el arpe Y se cantaban alabanza El demonio se iba Pero cuando dejaban De cantar alabanza El demonio regresaba Y así hay gente Que cuando está en los coros Al son que le tocan baila Pero cuando viene la palabra Como que le crece la boca Bendito sea Dios Dele palmas a Cristo Jesús Yo no sé si usted conoce gente Que cuando está en la cadena de coros Hasta danzan, brincan Patalean Y hasta lenguas hablan los ingratos Pero cuando viene la palabra de Dios Empiezan a retorzarse En esa silla Como que fuera gusano en braza Hemos creído que el evangelio Es cambio El evangelio Es transformación Hermano Y es que cuando Cristo Entra a la vida del hombre Hermano La gente se queda sorprendida ¿Sabe por qué? Porque al borracho Nadie lo puede cambiar A la prostituta Nadie lo puede cambiar Al homosexual Nadie lo puede cambiar El único que cambia El único que cambia Que transforma Es Jesucristo A través de la palabra Pero eso sí Es un cambio Genuino Tanto como por dentro Y por fuera Nueva criatura Es dice la biblia No creo yo en aquello De que por eso es que Cuando yo veo gente Hermano Que está perdida En las iglesias Digo yo ¿Y qué le pasa Mis hermanos Si el evangelio Es cambio Es cambio A veces se le acercan A usted hombres Peludos Los ingratos Hermano Que ya no se conoce Si son mujeres O hombres Y todavía tienen El descaro De decirle Dios le bendiga Siervo Y uno dice ¿Y este peludo Qué pasó con este? O si no Se le acerca Una vieja pelona Porque hoy está Rebe la cosa Cuántos hombres peludos Y cuántas viejas pelonas En las iglesias Y todavía tienen Descaro a esa vieja pelona De decirle Siervo El Señor Te bendice Y anda hermano De vidas hermano Y anda más perdido Que cualquier mundano Que anda allá afuera Por eso mis hermanos Siempre el tema central Que hemos predicado Dentro y fuera Hermanos Ha sido un tema De santidad Porque yo he entendido Que la santidad Es cambio completo La santidad Es transformación La santidad Se lleva por dentro Y se lleva por fuera La santidad Se conoce Desde lejos La santidad Se nota Desde lejos Estos son mensajes Que hacen temblar A cualquier cristiano Tibio Que esté en las iglesias Estos son los mensajes Que hacen temblar A cuantos pastores Tibios Que estén en las iglesias Estos son los mensajes Que mandan hasta con diarrea Esos pastores aguados Que están en las iglesias Que te están predicando Un mensajito simple Un mensajito barato Un mensajito Que a Dios Lo único que le interesa Es el corazón Y que no importa Si la mujer Se arranca el pelo Se arranca la ceja Que no importa Si la mujer Viene como que fuera payasa A la iglesia pintarrajeada Discúlpeme señora Esto no es circo Para que usted venga Con la cara pintada Esto es casa de Dios Y puerta al cielo Si quiere pintarse la cara Lárguese a un circo Esto no es bar Esto es casa de Dios Ahí viene la señorita Bien depilada Bien con sus hijitas Arranca Y no solo eso Hasta jóvenes depilados Hermano yo siempre Lo he dicho Joven Vístase como hombre Allá en el mundo Se comportaban como eran Pero si ya viniste Al evangelio Demuéstrale al amigo Porque hay gente Que dice hermano Yo no me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Es poder de Dios Te felicito Mi hermano Si no te avergüenzas Del evangelio Felicidades Pero sabe cual es el problema Hay gente Que no se avergüenza Del evangelio Pero que con su conducta Está poniendo En vergüenza El evangelio Porque el mismo amigo Dice Yo para ser como ese Mejor no soy nada Porque hoy El hermanito Está en la iglesia Cantando Brincando Adorando Y hasta bailando Y haciendo tanta cosa Vaya a verlo el domingo Jugando pelota Al hijo del diablo Al diablo Al diablo Con esa basura El que es cristiano Marca la diferencia El que es cristiano Se conoce Ministro de alabanza Jugando pelota En el campo Ministro de alabanza Arratándose la pelota En el campo Y al siguiente día Vienen los hijos del diablo De hipócrita Diciendo Hermano Arrepiéntase Arrepiéntase Usted hijo del diablo Porque Cristo dijo Saca primero La viga de tu ojo Para que puedas ver La paja Del ojo Que está en tu hermano No mis hermanos El evangelio es cambio El evangelio El evangelio es transformación Bendito sea Dios Pero usted mire Cuantas iglesias modernas Porque hoy el diablo No está en la cantina Señores El diablo No está en una discoteca Esa gente Ya la tiene ganada Sabe donde está Muchas veces el diablo A veces se sienta En la primera fila De la iglesia Y está contento Y está feliz Porque lo que le ha metido En el corazón Al pastor es Mejor no trates A las ovejas así Ya no les prediques Mire hermano Y ese es un tremendo Miedo que el diablo Ha metido en cuanto Predicador Y sabe que dice Muchos siervos Es que si les predico A las ovejitas Se me van a ir Para Y como allá hay una iglesia Que se llama El pastor se llama Pirulino Y allá con el Pirulino Allá se vale de todo Allá con el Pirulino La señora puede llegar Pelona Peluda O como que usted Allá con el Pirulino Acaban de celebrar El día de la madre Allá con el Pirulino Celebran Baby Sour Día del padre Y no sé cuánto Basural del diablo Y por eso Dice mucho Pastor Es que si le predico A las ovejitas Se me van a ir Para allá Mejor ahí Las voy a dejar Pastor Maricón Con tu iglesia Te vas a ir al infierno Si no predicas La palabra Si las ovejas Se golpearan No estaría Toda esta gente Comiendo palabra Si las ovejas Se ofendieran No estaría Toda esta gente Recibiendo palabra Pastor Recobra fuerza De parte de Dios Pastor Agarra ánimo Reprende Pecado Las ovejas Que son de Dios No se van La Biblia dice Que los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Predice la palabra Las ovejas No se van Los que se van Son los cabros Los que se ofenden Son los cabros Las ovejitas Se regocijan Con la palabra Aleluya Aleluya Gracias Santo Se me acercó Una señora Porque no quiero Que usted vaya A malentender esto Hermano No quiero Que vaya A malentender esto Pero se me acercó Una señora Que andaba Pues bien mal Usted sabe Como se viste Una señora Que no es cristiana Andaba pintada En pantalonada Y pues perdida Como una amiga Y yo creo Y yo creo Que se me acercó Simplemente Para atentarme Para ver Que yo le respondía Y esta señora Y esta señora Se me acerca Y me dice Pastor ¿A poco usted Me recibe Así como yo estoy? ¿Me recibiría usted En la iglesia Donde pastorea? Así como yo estoy Y yo le dije Mamita linda Si por usted Jesucristo Vino A derramar Su sangre Claro que si Mamita La recibo Con los brazos Abiertos Y le digo Pase adelante Jesucristo Te ama Yo no le voy A cerrar las puertas A los homosexuales Con más ganas Se le abren las puertas A los homosexuales A la prostituta Al delincuente Se les abre las puertas Pero adentro Ahí se encarga la palabra Adentro Se encarga la palabra Porque nadie Puede cambiar a nadie El Espíritu Santo Es el que cambia A través de la palabra Pero ahí están Ese montón De mundanos En las iglesias Hermanos Ahí están Ese montón De mundanos En las iglesias Montón De marranos Revolcándose En el lodo Marranos Que el pastor Les ha hecho creer Que son ovejitas Marranos Que el pastor Les ha hecho creer Que así van Para el cielo Cuando no saben Como dice Pedro Que son unos marranos Que se están revolcando En el lodo Porque sabe que me da tristeza A veces he escuchado Que gente sube al púlpito Y dice hermanos Doy gracias a Dios Porque Dios me sacó Del catolicismo Allá me tenía el diablo Y está bien Gracias a Dios Pero sabe cuál es el problema Esa gente Que se llena la boca Diciendo que fue católico Todavía celebran Día de la madre Todavía celebran Día del padre Todavía celebran Baby shower Todavía celebran 15 años Con cuantas payasadas Todavía celebran Navidad Todavía celebran Semana Santa Siguen siendo los mismos Apestosos A católicos No han cambiado Solamente que hoy Tienen una Biblia Pero no la leen No, 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 no Cuando venimos a Cristo Se quedó esa basura Y empezamos A vivir una vida Diferente Si antes Si antes andaba pelona Hoy deje que Cristo Le deje crecer su cabello Hermana Si antes se pintaba El pelo de rojo De amarillo De celeste Hoy deje que Cristo La haga natural Si antes andaba depilada Deje que Cristo Le deje crecer su ceja Si antes se pintaba Las uñas de las patas Ahora Ráspeselas Con una lija Y dígale a Cristo Cristo Aquí estoy Ahora soy templo Y morada Del Espíritu Santo De Dios Conozco prostitutas Que Cristo las cambió Y que hoy andan vestidas Como siervas de Dios No andan enseñando Sus vergüenzas Se visten decentemente Y conozco mujeres Que ya están en Cristo Y están peor Que unas prostitutas Hermana Porque se ponen Unas faldas Reapretadísimas Ajustadísimas Al cuerpo Señora Eso es pornografía Señora Lo que usted está haciendo Es pornografía Se pone la vieja mañosa Una gran falda Con una gran rajadura Que por poco Y se le mide el calzón Hermano Se pone una gran falda Que le queda Hasta el ojo del pie Pero bien apretada En las nalgas De que sirve Que te cubras Los ojos de los pies Si los caballos Que están en las iglesias No quieren ver pies Lo que estos caballos Quieren ver Son nalgas de mujeres No dice si Si es que Lo que el siervo Nos ha enseñado Que a Dios Lo único que le interesa Es nuestro corazoncito Engaña a su abuela Si Dios solo quisiera Su corazoncito Pa' que le dejó manos Pa' que le dejó pies Pa' que le dejó cabeza Pa' que le dejó cuerpo Que no has entendido Hermano y hermana Que la Biblia dice En Primera de Corintios 3.16 y 6.19 Que tu cuerpo y mi cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo de Dios Y este cuerpo Tiene que ser Santo Dice la Biblia Cuando una persona Ya nació de nuevo Se conoce Y le voy a leer Una característica De aquella persona Que ya nació de nuevo Si tiene su Biblia Por favor acompáñeme Malaquías Capítulo 6 Capítulo 3 Versículo 16 18 Bendito sea Dios Malaquías Capítulo 3 Versículo 18 Malaquías Capítulo 3 Versículo 18 ¿Lo tiene? Ahí está La característica De una persona Que ya nació de nuevo Mire que tremenda La palabra Mis hermanos Entonces dice la Biblia Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que le sirve A Dios Y el que no le sirve A Dios Malaquías Nuestra 18 ¿Cuál es la característica De una persona Que ya nació de nuevo? La característica Es que esta persona Marca La diferencia Pero diferencia Es lo que menos Hay en la iglesia Vamos a hablar De todo un poquito Mis hermanos Hoy usted va a muchas Campañas Y de veras Que da vergüenza Mis hermanos Porque no hay Diferencia Entre lo mundano Y entre lo cristiano Hoy en día ¿Cierto o no cierto? Mira hermano Ahorita Nos vamos a meter A problemas Aquí hermano Aquí nos metemos A un poquito A problemas Pero no importa Yo no vine a quedar Bien con usted Yo le traje Palabra de Dios Y si quiere seguir De cerco Siga de cerco Pero hoy Dios Le va a hablar a usted Hoy usted va A muchas campañas Dice que cristianas No hay diferencia Mis hermanos Ya muchas campañas Parecen jaripeo Ya parecen hermanos Cantinas Ya eso da vergüenza Hermano Acaso no ha escuchado usted La alabanza Que dice que es cristiana Acaso no es Cuando era mundano No escuchaba música De los tigres del norte Si y hoy venimos A las iglesias Y encontramos música Igualita La de los tigres del norte Lo único que le han cambiado Es la letra Pero el ritmo Es la misma basura Encontramos Ahí en el mundo Pasito duranguense Vaya muchas campañas Pasito duranguense Pasito pa'ca Y pasito pa'ya Los mundanos dicen Hoy no más Y los cristianos dicen Hoy no más Seas pastor evangelista Quien quiera que seas Si te gusta esa basura del diablo Vaya engaña a su abuela Usted no ha nacido de nuevo Usted todavía sigue siendo El mismo borracho El mismo marihuana Solo que asolapado Adentro de la iglesia Dios no busca rancheros Ni merengueros Ni salseros Dios busca Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Eso es lo que Dios Está buscando Aleluya Como el diablo Se ha metido en las iglesias Hermanos Bendito sea Dios Usted va a muchas iglesias Así como ahorita Pero ahorita no está así En iglesias hermanos Lucecitas de colores Mire hermanos Como han convertido El templo de Dios Lo han convertido Como que fuera una discoteca Lucecitas de colores Humo arriba Sabes si serán brujos Estos hijos del diablo Pero humo Arriba del altar Lucecitas de colores El que está tocando la guitarra Con un su pelo parado Como que era Tacuacín asustado Y uno sus lentes negros Y como está bien marihuana No quiere que le vean los ojos Con lentes arriba del altar Y un su pantaloncito apretado Que parece salchiche hermanos Arriba del altar Con un pantalón todo desgarrado Una camisa negra Pantalón negro Tocando rock and roll Arriba del altar Los doctores se gozan con eso Y sabe por qué se gozan Porque el que es de la carne Se goza con las cosas de la carne Pero el que es del espíritu Se goza con las cosas que son del espíritu Felicito a los hermanos que están tocando aquí Porque en México La mayoría de grupos cristianos En playerados Arriba del altar Con su playerota de fuera Y un su pantaloncito apretado Y un su pantaloncito apretado Hermano yo siempre he dicho todos Maricones en el altar Y un su pelo parado Lentes negros Camisa negra Pantalón negro Y negra tienen la conciencia también Del amn Y así están arriba de los altares Y los pastores Como dice Isaías 56.10 Están como aquellos perros mudos Que no dicen nada Que se hacen los tontos Pastores no seamos así La Biblia dice Jóvenes Están sujetos A vuestros ancianos Pero hoy está al revés la cosa En vez de que los jóvenes Se sujeten a los ancianos Los ancianos Están sujetos a los jóvenes Los grupos fundados Tienen hasta bailarinas Vaya muchas iglesias Bailarinas también en los altares No dicen los endemoniados No son bailarinas Es el ministerio de danza Bruto es lo mismo El ministerio de bailarinas Miren hermano Y quienes son esas bailarinas Unas muchachas Que andan con vestidos de payasa Y que no solo vestidos de payasa Sino que debajo del vestido Se ponen pantalón Porque son medias mujeres Y medias marimachas Señores Eso no es danza Eso es coreografía Señores Eso no es danza Eso es coreografía Y la coreografía Son bailes dedicados A los dioses egipcios Yo conozco la danza Si señor Como David Pero David no necesitaba instrumentos No necesitaba bulla Lo que necesitaba Era tener una conexión Entre el Espíritu Santo Y este hombre en el potero Allá con las vacas Con las ovejas Allá se ponía a danzar Eso es la danza Y a veces los que ensayan a los niños Para que bailen Son homosexuales O son marimachas Las que están enseñando a los niños A bailar Y ahí se paran Y están Y como en esas iglesias no hay Espíritu Santo Busquen cualquier payasada Para entretener a los cabros Que están en las iglesias Porque yo no encuentro que Pedro tenía bailarina Yo no encuentro que Pablo tenía payasos Porque hoy hasta payasos señores Ya convirtieron la iglesia en circo El ministerio de payasos Hijo del diablo Espíritu de Jezabel se te ha metido El ministerio de payasos Hágame un gran favor en lo que yo tomo agua Dígale al que está a su lado Si te enojas Tu papá se llama diablo Dígale Si te enojas Tu papá se llama diablo 24 horas de camino Para no aprovecharlo Sería Sería un estúpido hermano No, 24 horas que valga la pena Mis hermanos ¿Qué es eso que hoy tienen hasta payasos En las iglesias Hermano Hasta equipo de fútbol En las iglesias Ministerio le han puesto los hijos del diablo Y para diciembre dicen Hermanos y hermanas Los invitamos al ministerio De fútbol Evangelístico En la portería tendremos al pastor Porque ya está viejo No van a correr Mientras que en la defensa Estarán los ancianos Porque también ya están viejos En la delantera Tendremos a la juventud Venga no se pierda Estará re buenísimo Y se cumple lo que dijo Jesucristo Hipócritas Ustedes recorren mar y cielo Por ganar un alma Pero una vez que la ganan La hacen dos veces Hija del mismo infierno Es decir que la sacan del mundo Que va para el infierno La meten a la iglesia Pero la siguen mandando al infierno Así están muchas iglesias Que ya no hay diferencia Los mundanos tienen sus bailarinas Los cristianos tienen sus bailarinas ¿Y quién es la directora de la bailarina? La supuesta sierva La supuesta pastora Que vergüenza mis hermanos Como dijo Cristo Mi casa la han convertido En cueva de ladrones Pero hoy no solamente La han convertido En cueva de ladrones Sino que la han convertido En discoteca Pastor Yo no encuentro que Pedro Se haya vestido de payaso Para ganar a la juventud Yo no encuentro que los apóstoles Se vestirán de payaso Dice la Biblia Que Pedro Predicó la palabra Y tres mil almas Se convirtieron Pedro predicaba la palabra Y cinco mil almas Se convertían Es que esto es lo que cambia Esto es lo que transforma Pero como dijo Pablo ¿Y cómo entenderán Si no hay quienes prediquen? Ya no hay diferencia Mis hermanos Ya no hay diferencia En la iglesia La amiga con el pelo rojo Y la hermanita Con el pelo amarillo No ha llegado a Estados Unidos Y ya se viste como gringa Vieja remañosa La esposa del pastor Ya se quitó las canas Ahora anda su cabecita negra La vieja remañosa Le da vergüenza Que le miren las canas Una prostitución completa En las iglesias Mis hermanos ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no hay hombres Que se levanten Con esa hambre Y ese deseo De predicar la palabra Y cuando Dios Levanta a un predicador Como esto ¿Sabe qué hacen Con ese predicador? Lo sientan Y ya no le dan privilegio Porque sabe el diablo Que Dios ha levantado a alguien Para que reprenda el pecado Pero no calles Mi hermano Predica la palabra Predica la palabra Predica la palabra Por eso me sacaron De la misión donde yo estaba Una prostitución terrible Ahí celebran la vida Día de la madre Y todo ese basural del diablo Y no le convenía Al pastor Que yo predicaba esos temas Hasta que me sacaron De la iglesia Pero una cosa Entendido mi hermano Si de aquí te sacan Allá Dios te abre otra puerta Si aquí te quitan privilegio Allá Dios te abre puerta Pero lo que es de Dios Es de Dios Y nadie podrá callar La voz de Dios Bendito sea Dios El evangelio es cambio Pero eso sí hermano El evangelio es cambio total No seas hipócrita No seas hipócrita hermano Hermana Ya no seas hipócrita ¿De qué sirve Que a la iglesia vengas Arrastrando la falda Si en tu casa todavía Te pones el pantalón Vieja remañosa Hipócrita marimacha Si vas a ser cristiana Si vas a ser cristiana Si vas a ser cristiana en la iglesia Aprende a ser cristiana en tu casa Si vas a ser luz en la iglesia Aprende a ser luz en la calle Mire varón Esto es para usted varón Si usted no le dice nada a su mujer Que se ponga pantalón Entonces hágame un gran favor a usted Póngale los pantalones a su mujer Y póngase usted las faldas Todavía sinvergüenza En la noche cuando se duerme con la mujer La mujer con su licra Con su mallón O con su pijama De dormir Y así se atreve el cochino A besarle la boca a su mujer Cuando usted le bese la boca A su mujer que se pone pantalón Haga de cuenta que le está besando la boca A otro hombre Igual que usted Aunque usted ni le queda grande Le queda todavía el nombre de hombre a usted Hermanas ¿Para qué se pone pantalón? Revísese en medio de las piernas ¿Qué tiene usted? Es que ese es el problema Que la gente no ha entendido Que el evangelio es cambio Que el evangelio es transformación Aleluya Mañana seguimos mis hermanos Mañana seguimos ¿Cuántos de seguro le volvieron las espaldas al pastor y le dijeron ¿Cómo va a traer a usted ese hombre? Si ese hombre es tan legalista Extremista Religioso Que no han entendido Que estamos en el siglo XXI Donde ahora aquí Donde ahora allá No sea bruto Cristiano endemoniado ¿Qué sirve que estemos? Nada sirve que estemos en el siglo XXI Si yo sé que Dios no cambia Él es el mismo de ayer de hoy Por los siglos de los siglos Así estemos en el siglo XXV La palabra es la misma La iglesia tiene que ser la misma Póngase de pies Póngase de pies ¿Cree usted que el evangelio ya lo cambió por completo? ¿O cree que todavía apesta un poco a diablo? Señora que era celosa con su marido Salieron todos esos demonios de celos ¿Cuánta mujer todavía le pega unos chupetazos en el pescuezo al marido? Para ponerle señas Para que vean que tiene mujer Vieja cochina Si quiere chupar pescuezo Voy a comprar una libra de cabeza de pollo Y chupe pescuezo Celosa Celosa Demuestra el cambio Demuestra que Cristo ya la cambió Ese es el evangelio que predicamos mis hermanos Ese es el evangelio que predicamos Siervos De ustedes depende el día de hoy Si seguimos esta doctrina O llegando a la iglesia Usted le dice a los hermanos No le hagan caso a ese hombre Ese nada más vino a insultar De usted depende si seguimos con esta doctrina O le ponen un alto ustedes a esta doctrina Pero déjeme decirle una cosa Y termino con esto El apóstol Pablo dijo en una ocasión El que desecha esto No desecha al hombre Si no desecha aquel Que también nos ha dado de su santo espíritu Si desecha la palabra Mañana cuenta le vas a entregar a Dios Vamos a orar a la iglesia Vamos a orar Padre muchas gracias Súbele un poquito al fondo siervo Padre muchas gracias Dios te habrán gracias Porque tu palabra es cambio papá Es aquí donde marcamos la diferencia Es aquí donde tu palabra Nos hace entender Padre eterno Gracias por traerme este lugar con mis hermanos Gracias bendito Dios del cielo Porque mis hermanos han recibido la palabra Vamos orando iglesia Vamos orando Espíritu Santo haz tu trabajo Haz tu trabajo Espíritu Santo Voy a hacer una invitación rápida Para aquella persona que quiera reconciliar Venga rápido Voy a orar por usted Necesito un valiente Que quiera ponerse a cuentas con Dios Venga rápido Vamos a orar Un valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios Felicidades hermano Felicidades Es aquí donde se miran los valientes Valiente no es aquel que anda con una pistola Ese es un cobarde Valiente no es aquel que mata Ese es un cobarde Valiente es aquel que reconoce sus pecados Y le pide perdón a Dios Felicidades hermano Felicidades 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 Vengan, vengan, vengan Los que van a reconciliar Los que van a aceptar a Cristo Venga, venga, venga Gracias Espíritu Santo Porque este trabajo nadie lo puede hacer Solo tú lo puedes hacer Espíritu de Dios Oh, felicidades hermano Felicidades 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 Los que van a reconciliar Venga rápido Vamos a orar Felicidades hermanos Que van a reconciliar Felicidades Felicidades Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Muchas gracias Porque tu palabra dice que con un pecador Que se arrepienta Hay fiesta en el reino de los cielos No es uno papá Mira que cantidad Se está arrepintiendo el día de hoy Mira cuantos han pasado Sinceramente a pedirte perdón Felicidades hermanas Felicidades Pasen, pasen Los que van a reconciliar Pasen Felicidades Felicidades mis hermanos Ustedes si son valientes No importa lo que diga el pastor No importa lo que diga el que está a tu lado Lo que importa es lo que Dios piense de ti Lo que importa es lo que Dios piensa de ti Es mejor que pases cinco minutos de vergüenza Por pasar a reconciliar Y que no vayas a pasar una eternidad en el infierno Por no ponerte a cuentas con Dios Miren estos niños como están derramando la ilma Boca los espíritus santos a esos niños Llega los espíritus santos de Dios Porque la promesa tuya es Que en los últimos tiempos Vas a derramar de tu espíritu Sobre toda carne Sobre niños, niñas, siervos Y siervos Dice tu palabra Ahora espíritu santo de Dios Cambia el drogadicto Cambia el borracho San Fárbaros en el nombre de Jesús Que no te da la paz Oh sí, Jesús, gracias Que solo me da la paz Pase, hermano, pase, hermano Pase, pase Vale la pena que esperemos Un par de segundos más Pase, pase, pase Y de la paz 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 Oh sí, Jesús Gracias, Jesús, gracias Gracias, Espíritu Santo Padre 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 Perdona las faltas Perdona las ofensas Perdona las iniquidades Perdona los padres celestiales Y que sus nombres Y que sus nombres Y el ministro Seguirá en la vida Muchas gracias Víselos con la armadura De tu Espíritu Santo Desde la colonia de la cabeza Hasta la planta de los pies Levanta pastores Levante evangelistas Levanta profetas Levanta una descendencia Poderosa Levántalos en el nombre de Jesús Subirá en la vida Víselos con la armadura De tu Espíritu Santo Desde la colonia de la cabeza Hasta la planta de los pies Pero sobre todas las cosas Dale el escudo de la fe Para que puedan apagar todos Los dardos del enemigo Y la espada del Espíritu Que es tu palabra Para que con ella puedan peyer Contra todo lo que se levante En el nombre de Jesús de Nazaret Padre Víde por los enfermos Dios mío Vamos, hermana No te estás enfermo Levanta tus manos Levanta tus manos No te estás enfermo No te estás enfermo No te estás enfermo No te estás enfermo Solamente voy a declarar la palabra Y es la palabra La que tiene poder Es la palabra De tus manos O si en tu gracia Ahí empiezas a recibir Ahora Esta matriz enferma Se sana De esos ovarios Se sana Limpie esa sangre papá Limpie esa llena Limpie esa sangre Limpie esa sangre al causta Por que en ese cuerpo En el nombre de Jesús Toda la eugenia Todo canse Tu palabra dice Papá Que por tu chaga Fuimos curados Tu palabra dice Estas señales Seguen A los que creemos En tu nombre Gracias Gracias Porque si el Hijo Libertar Seréis verdaderamente Libres Hoy en día Libres tus hijos papá En día Los amos Los que venían oprimidos Libértanos Los que venían con cadenas Rompe esas cadenas A través de la unción De tu Espíritu Santo Papá Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bendito Dios Gracias Jesús Muchas gracias Démosle palmas a Cristo Jesús hermanos Se la merece A Él sea la gloria Y la honra Por el Señor De mi Señor Vayan a sentarse hermanos Felicidades Felicidades Por esa buena decisión Que ustedes han tomado Que el día de hoy Les comparto esto Mis hermanos Lo he compartido En algunas otras ocasiones Tuve un maestro En el Instituto Teológico Y este maestro Siempre me decía Hermano Carlos Que el gozo De una campaña No sea El mensaje O las palmas O lo que la gente haga Que el éxito De una campaña Decía este maestro Es que haya por lo menos Un alma Que se convierta Que haya por lo menos Un alma Que pase al frente A pedir perdón Que ese sea el éxito Siempre De las predicaciones Gracias hermano Pastor Si Dios lo permite Estaremos mañana Así que Dios me lo bendiga Y hasta la próxima Si Dios así lo permite El tiempo Es con el siervo de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video